¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los psicóticos míticos, téticos, es digestivos del dinero Uy despierta, puta alegría, se asaltaba nuestra bestia ¡No me digas a darnos! ¡No me digas a darnos! ¡No me digas a darnos! En tu área escena ¡Ya me da mento con la fuerza! En la profundidad de la oscuridad se ven brillar Los buses incandescentes como llamas ardientes Son los ojos de la bestia que sonriente nuestras sientes Hoy despierta con más fuerza la bestia Carcón Representando a Torreón, representando a la laguna Mexicano guerrero, hoy representa al mundo entero Aquel que no se raja, que lucha por lo que quiere Aquel que no espera ver que sucede, es lo que se levanta, hacer que suceda Hoy la bestia está despierta, le he ingresado a la escena Se despierta con más fuerza la bestia que es por el tranecerá Dejando huella por donde se desplaza Despierta con más fuerza la bestia que es por el tranecerá Dejando huella por donde se desplaza Se despierta con más fuerza la bestia que es por el tranecerá Dejando huella por donde se desplaza Dejando huella por donde se desplaza Mi piel se girraba ¡Je ne City Mú reda por donde se desplaza! ¡Je ne City Mú reda por donde se desplaza! ¡Ahhhh!